La labor de las madres comunitarias que tienen los hogares infantiles es una profesión que hay que destacar y darle la visibilización correspondiente para que nosotros valoremos este tipo de trabajo donde ellas entregan a esos niños de bajos recursos todo el empeño, el cariño y el amor para que estos infantes estén bien cuidados. El noticiero Noticable realizó una entrevista con una de ellas donde nos explicaron de qué manera es la atención y el cuidado de estos pequeñuelos. Hablamos con la madre comunitaria Julia Zabaleta Ayala, quien es la madre sustituta del hogar infantil Niños Traviesos en el barrio Cantaclaro, quien tiene a su cargo 12 niños entre los 3 a 6 años y nos comentó cómo los niños llegan desde las 7 de la mañana donde les dan una merienda y una comida previamente establecida por un menú. Cada día es diferente, les enseñan actividades lúdicas y recreativas donde los niños a través del juego aprenden. Todo esto es para que los padres de bajos recursos o madres que trabajan y no tienen con quién dejar a sus bebés, este tipo de centro ayuda a que los padres puedan trabajar. Son familias de estratos muy bajos que solo el trabajo independiente es la forma de sobrevivir. Bueno, todos tenemos 12 niños porque es lo que nos dan para trabajar con ellos. ¿Qué le digo? Son algunos padres de bajos recursos, teniendo en cuenta que hay algunas que trabajan. Usted sabe el estrato en que vivimos y también ha ayudado bastante a las personas que vinieron de Venezuela, que hayan niños que no, la situación difícil por la que ellos estaban pasando, el hogar les ha servido en esta forma ellos, porque traen los niños aquí y los padres se rebuscan mientras... Usted sabe que ellos no tienen trabajo aquí desde que llegaron entonces. La única forma de ellos poderse ayudar en la alimentación y el cuido de los hijos para trabajar bien es dejarlo en un hogar, que ellos saben que van a estar bien cuidados, que tienen su alimentación. Bueno, ¿ellos entran a qué hora acá y salen a qué hora y qué les dan? ¿Cómo es la alimentación también? Bueno, la alimentación nosotros trabajamos con unas minutas que nos dan. Ahí está todo el... ¿Cómo se...? Por ejemplo, hoy estamos en la minuta del día martes, que les toca lentejas, sopas de lentejas y así. Entonces, nosotras a veces les damos a los padres de familia que ellos mismos miren la minuta del día que tocan, el desayuno. ¿Y entran a qué hora y salen? Normalmente entran a las siete, porque hay papás que están trabajando y salen a las tres en punto. Para recibir un niño en estos hogares, la edad puede ser de dos años en adelante. Cuando cumplan los cinco, las mismas madres gestionan los cupos para que entren a una institución educativa. De dos años, a veces uno lo recibe que le falten dos meses o tres meses, porque tú sabes que hay mamás que... Ellas lo pueden tener en el FAMI hasta los dos años, pero nosotros aquí lo recibimos de dos hasta cinco años no cumplidos. Bueno, para que la gente se entere un poquito... Nosotros después gestionamos, cuando ellos van para los cinco años, les ayudamos a averiguar el cupo del colegio donde van. Y ya los rectores de cada colegio saben que las madres comunitarias llevan un grupo de niños hacia allá. Para mañana les contaremos cuánto ganan, cómo hacen para sostenerse estas madres luchadoras y cuáles son las garantías que le da el gobierno por esta labor heroica.